Sí, son pocas las afectaciones, pero hemos tenido algunas, sobre todo encharcamientos de calles, como lo fue más que nada en la zona metropolitana de Cuernavaca, que los municipios más afectados son Cuernavaca y Jitepec. En Jitepec hay encharcamientos de algunas calles, como la parte que siempre se encharca, que es en la zona de las torres, en la calle Centenario, en Cuernavaca y Jitepec, colapso de algunos árboles en diferentes colonias, algunas láminas que volaron, techumbres que comenzaban a desprenderse por los aires. Tuvimos una gran tormenta eléctrica, pero no tenemos reporte de alguna afectación por ella. Sin embargo, bueno, estamos pendientes, hemos estado monitoreando todo lo que es el estado de Morelos. Ha habido muy pocas incidencias en los demás municipios y seguiremos haciendo el monitoreo. Luego de desbordamiento como tal, sí llegó a un límite un poquito crítico en el río Jitepec, en el Vado, que generalmente es donde se tiene problemas ahí. Se cerró la circulación para evitar algún percance, alguna probable incidencia con algunas personas que pasaron por ahí. Afortunadamente, en la buena coordinación con Protección Civil del municipio de Jitepec, hicieron el cierre del Vado para evitar contagios. Y así, vamos a tener, estamos en plena temporada de lluvias, sobre todo esta es la más crítica, es la temporada de ciclones, esperemos, bueno, no esperamos, sino que de acuerdo al pronóstico sí tendremos lluvias puntuales en todo el estado de Morelos. De hecho, ayer llovió en todo el estado, en algunas partes con mayor fuerza. Tendremos lluvias puntuales en algunos puntos del estado y estaremos pendientes de ellos. Nosotros, por instrucciones del gobernador, estamos pendientes de todo lo que sucede en el estado de Morelos y estamos monitoreando todos los municipios, las incidencias que sucedan, y estamos además preparados para poder atenderlas en coordinación con cada uno de los municipios. Es importante la participación de la ciudadanía, todos somos Protección Civil, todos cooperamos de alguna manera en ello, como evitando tirar basura a las calles, evitando tirar basura incluso en nuestras casas que taponan coladeras, drenajes, rejillas, incluso si tiramos basura en la calle, esta puede taponar hasta algunas barraquillas, algunos cuerpos de agua.